Un gusto verte, tanto a Michelle como a Tivón, pero principalmente a Tivón. Ya estás victoriosa, ya saliste de la COVID. Yo sabía que ibas a librar esta batalla, pero ahora te pregunto, ¿ya libraste la COVID, pero el parvovirus? Pues ese todavía no, pero usted, Wanda, creo que Wanda me lo contagió. ¡Ay, hola, Kami! Gigi me lo contagió. Ya te mandé al veterinario para que te vaya a ver. Por Perry. Con ese look que te hizo Edgar y Chuy, Wanda. Edgar y Chuy te hicieron tu look nuevo, Wanda. ¿Cómo lo ves, Caffí? Me gustó mucho, me gustó mucho. Véngase, Wanda. Extrañamos tu trenza cuando te la hacías. Ay, Dios mío. A la trenza, a la Josefa. A la Josefa Ortiz de Domínguez. Amigo, ¿qué bomba traes hoy? Fíjate, Michelle, que me dieron, ahora sí que como se dice, me dieron el pitazo, sin albur no se te antoje. Ay. Me dieron el pitazo de que estaba entrando y saliendo un hombre guapo en la casa que tiene en Acapulco, Larva de América, es decir, Laura Boso. ¿Laura Boso? ¿Cómo, amigo? Platícame. Pues ha de haber sido alguien que le trabaje, porque no creo que quiera a nadie guapo y hermoso. Entonces, pues estoy investigando, Michelle, ¿será que está estrenando Canchanchan? ¿Crees que está estrenando de pronto, no sé, Cuidador? Querida Ivonne, ¿qué? No será, no será que le fueron... ¿Cuáles son tus sospechas? Pues no será que le fueron a sanitizar y de casualidad estaba guapo el hombre de la limpieza. A ver, yo digo que fue enfermero. Pero ella dijo que en una de las últimas entrevistas que ya estaba cerrada al amor después de lo que le hizo su pareja Cristian Suárez. Pero de abajo no. Que la demandó por estar 16 años con ella y que le pide una remuneración económica bastante fuerte. Dice que ya está cerrada al amor, que ya ni creen los hombres. Pues el hecho, el hecho así concreto es que han visto entrar y salir en los recientes días a un hombre más joven que ella y buen mozo. Entonces sí es el de mantenimiento. Es guapetón. Ojalá. Ha estado entrando y saliendo. Entonces tengo que hacer pesquisas y en el próximo corte espero ya tenerles pues la información de quién es, si es el canchanchan, si es como dice Wanda, es el que le va y le cambia el pañal. Ya es el próximo corte. ¿El pañal de adultos? El pañal de adultos, claro. Al siguiente bloque, en su intervención, si me lo permiten, espero ya tener más datos de esto. ¡Claro que sí, querida! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Cafi ya regresa! Yo te mando mi chofer. Ay, por favor, pero que tú, si tú no llegas ni siquiera a este, a, a, a Micromus. ¿Qué? ¿Qué? Soy en bicicleta, Wanda, diario, porque le gusta hacer ejercicio, ¿verdad? ¡Ay, claro! Me explotó el boiler, mi querido Cafi. Aguanta, ¿cómo ves? Pero más adelante... Me gustó mucho el look que le hicieron Edgar y Chuy. Edgar y Chuy, claro. Quedó bien guapa como Billones. Más adelante nos enlazamos contigo, querido Alex, para que nos digas más detalles de lo de Laura de Aboso. Laura de América. Laura de América. Laura de América, Laura de Aboso. ¡Va a ver, oiga! ¡Tú mejor cuéntate! ¡Ay, ay! ¡Si hay bomba, no hay bomba, si hay bomba, hay bomba! ¡Ay, pero cachaladito! ¡Aviéntame! ¡Ay, no, no! ¡Cafi, cuéntanos! ¡Cuéntanos, Cafi! Compañeros lindos, compañeras, pues les cuento que ya hice más pesquisas, estoy haciendo, ya sabes, estas investigaciones muy a lo inspector Ardilla y ya di con otro dato, ya di con otro dato, el mozo, el buen mozo, el buen mozo, el galán que ha estado visitando a Laura de Aboso en su cazona de Acapulco, es argentino, ¡argentino! ¡Wow! Le gustan los sudamericanos. Fíjate que no sabemos si en este caso aplicaría esto y donde que tropezó dos veces con la misma piedra, porque su ex, recordemos, también es argentino. ¡Cristian Suárez! ¡Cristian Suárez! Este hombre, me dicen, quienes lo han visto, porque tengo unos, pues sí, unas amistades que viven también, que reciben en el mismo torre de departamento donde Larva de América tiene su penthouse, me dicen que ya coincidieron con él en el elevador y que de hecho este fin de semana, para ser más exacto, ayer domingo llegó con un muy bonito arreglo de flores a visitar a Laura Bozo, y es argentino porque coincidió con mis amistades en el elevador y bueno, pues el acento, el acento en el momento en que intercambiaron saludos, pues reveló que es argentino. Pero dino, dino ya por favor quién es, querido. No he podido dar, no he podido dar con nombre y apellido, no he podido dar con nombre y apellido, pero créanme, créanme que voy a seguir haciendo las pesquisas, voy a seguir haciendo para dar con el nombre, el apellido y la identidad de este hombre que ha estado visitando a Laura Bozo este fin de semana en su casona de Acapulco. ¿No será Saúl Lizazo? No, no, porque es más joven que ella. Ah. Más joven que ella. Me dicen que el varón, que el buen mozo, tiene aproximadamente, le calculan, que debe de tener entre 41 y 42 años, Michelle. Ay, pues qué bueno. Qué bueno. Bueno, ¿será que en unos minutos nos podemos enlazar contigo para conocer la identidad de este hombre? Dame más tiempo y vos no seas así, dame un poco más tiempo, porque tampoco soy la Afi, tampoco soy la Afi. La Caffi. Bueno, pero es la Caffi y es lo mismo. Pero es la Caffi. Es mejor, la Caffi. Ella sí investiga, ella sí resuelve. Pero bueno, pues ya tenemos, ya tenemos el principio que esperemos sea una historia de amor, una bonita historia de amor, porque siempre es necesario que por lo menos alguien te saque a orinar a la calle. Ay, Dios mío, ¿cómo eres, querido Caffi? Te quiero, Caffi. Te queremos, entonces nos enlazamos, estamos pendientes aquí contigo. Los extraño mucho. Igualmente. Gracias.